Con la novedad de que un fanático de Kenya Oz que pertenecía a un grupo también yo creo de fans de Annie Glam, un grupo de Whatsapp, decidió romper el silencio y filtró imágenes y conversaciones muy delicadas e interesantes. Vamos a leerla juntos chicos. Dice, las mismas personas que intentaban difamarme con cosas falsas. Mira Manny, yo solo te pido a favor que borres las historias en donde incluyes a Annie Glam, por favor evita tener problemas donde no los hay y donde no son tuyos. En esto no tiene nada que ver Annie Glam. Sus problemas con Kenya son muy independientes, tú no te metas. O sea, nos confirman que sí hay problemas entre Annie Glam y Kenya Oz. Nos muestra una captura donde él era parte de ese grupo y ahora dice que ya no es parte. Y dice, últimamente he estado recibiendo mucho hate de parte de los integrantes que forman parte de este grupo, desde ya meses, por defender a esta persona y que no sepa cómo es y todo lo que hace. Haciendo referencia a que Annie Glam no es buena persona. He recibido mensajes de odio diario por eso. Historias con conversaciones falsas, según él. Nos muestra una prueba de que si es un grupo real y se compartían información de los videos antes de que Annie Glam lo subiera a YouTube. Otra evidencia de que si es real el grupo, outfits por usarse, etc. Dice donde se habla mal de sus amigos. Ok, se enviaban packs. Aquí hay una evidencia donde ellos enviaban el packs de Rod Contreras. Y Juan Gleimer dice que lo conoció cuando tenía 800 seguidores. Esta captura está fuerte, ok. Dice, hablemos de Rod. Luego dice Annie Glam. De los que me han besado, sí creo, es el número uno. Y contesta a Brian. Oh my God. La verdad se me hizo innecesario que quemara de esta manera a Rod Contreras. Él no tiene nada que ver en esto, chicos. Ya se sabía. Ya se sabía que era un secreto a voces. Pero bueno, era innecesario. Pero qué feíto que Annie Glam también ande ahí como que divulgando las cosas que hace con otros chicos. Y pues aquí lo confirma de nuevo Annie Glam. Dice, de seguro ya se besaron. Ya cuenta. Y dice Annie Glam. Lo único que diré, hermanas. Besa tan rico. Y pues una evidencia de que se burlaban de este problema de Juan de Dios. Cuando se le filtró sus videos íntimos. Y ellos pues se burlaban. Nos da una evidencia que en ese grupo se filtraban los números de Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, El Supertrucha, Mario Barrón y de Edwin Mendoza. Y luego dice en línea, jajaja, dile muchas cosas. Hay que tirarle. Qué horror. Y se me juzgaba por defender a Kenny Aos cuando estoy fan y parte de ese fandom. Ok, dice este chico. Dejando de lado el fanatismo por Annie y por todos, el Annie la cagó en el video al decir que poner un like filtraba el video de Kenny. Porque si ves todo el hate que estás recibiendo. ¿Para qué dices eso públicamente? Muy razonable lo que dice este chico, la verdad. Y luego aquí Annie Glam le contesta. ¿Lo dices por lo de que no me invitó? Bien, la verdad no sabía que haría algo así. Yo hasta compré sus labiales. Nos dan a entender que hablaban muy mal de Kenny Aos. Nos comparte otra prueba de que Annie Glam sí tiene problemas con Kenny Aos y no lo quieren cerca. Y pues filtrando conversaciones con Kenny Aos, qué pésimo gusto hacer eso. De muy mal gusto, de verdad. Dice metiéndose con personas en Mazatlán que sabe que tienen pareja. Le preguntan, qué lindo, ¿quién es? A lo que contesta Annie Glam, ayer lo conocí y tiene novia. Bien orgulloso. Y le contesta a su amigo, sí, bueno, las novias no son impedimiento para nosotros. Y lo sabes. La verdad, qué corrientes. Oh my god, chicos, eso está muy delicado. Yo creo que entre ellos así se llevaban, muy pesado. Dice que les pedía a sus seguidores videos po, ya saben. Qué feo. Nos comparte una evidencia del número de Annie Glam como para que confirme Kenny Aos y su gente de alrededor de que sí es real este número de Annie Glam. Dice, subí todo esto por aquí en mi TikTok, no pude. Espero se quiten la venda de los ojos y vean todo lo que hacen las personas para defender a la asquerosidad de ídolos que tienen. Le dice a Annie Glam, te metiste con el fandom equivocado. O sea, este chico es 100% Kenini y se fue con todo contra Annie Glam. Nos comparte unas fotos de él con Kenny Aos. Dice, añadiendo que en dicho grupo se llegó a mandar contenido prohibido y hay menores de edad. Nada nuevo que los integrantes de dicho grupo ya comenzaron a amenazarme en vez de hacerlo con él. Le dicen, qué mala onda eres, mani. Te creía mi amigo y te conté cosas mías y me llamas hipócrita. Y de la nada solo quieres colgarte de alguien que ni te topa con tus mil seguidores haciéndote polémicas absurdas en tu cabeza que solo tú crees. Bueno, chicos, pónganle pausa y leanlo ustedes porque está muy largo. Y finaliza con esto. Gracias a todos los que han estado subiendo la info a sus redes. Quiero decir algo más acerca de mani. Mani es muy gordofóbica y es muy transfóbica. Ayer de que... Pues... Yo me desocupé para las 9. Y le mandé un mensaje y le dije... Le dije, ya, ya guapo. Se iba a maquillar porque aquí entre nos no le dijeron a nadie pero ella tiene una marca de maquillaje. Ella va a sacar una paleta de maquillaje. Y hace mucho habíamos dicho que íbamos a ver un video para mi canal cuando sacara su paleta de maquillaje. Oh my god, chicos. Por poco se me olvidan esos videos muy importantes donde Annie Glam saca información de Daniela. Que de verdad, qué pésimo gusto. Pero bueno. También donde habla sobre su relación. Que la verdad eso no es de nuestra importancia. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Eso está muy fuerte. Siento que se vienen chismes más fuertes. Porque le van a sacar también a este chico sus trapitos al sol. Y pues, qué fuerte. Qué fuerte. Definitivamente el círculo social de Kenya Oz no es sano. No es bueno. Este... Qué tóxicos. Qué tóxicos son. Me preocupa. De verdad. Kenya Oz tiene que tener mucho cuidado con quien se junta. De verdad. Y pues, la moraleja de este video es. Fíjate con quien te juntas. No hables de más. Tus cosas personales. Solamente a una persona. Y si no a nadie. Quédate con ellas. Que hoy en día de verdad. Tener buenos amigos. Es bien difícil. Entonces. Tómenlo como un ejemplo. Tengan mucho cuidado con sus cosas personales, chicos. Y pues, espero les haya gustado este chismecito. Síganme en todas mis redes. Estoy como diario polémico. Ok. Gracias por estar aquí. Bye.